El cuento que le damos hoy se llama Ayuda. ¿Quién se ha llevado el chocolate? ¡Guau! Fijaos qué casita tan bonita. Es una casita de la familia ratón. En casa de la familia ratón están Holly, Fips, Emi, mamá y papá. El zorro rico también ha llegado. Mirad, y trae un regalito. Van a celebrar todos juntos en el jardín el cumpleaños de Holly. Ella está muy emocionada. Mirad qué regalito. ¡Ah! ¡Si es una Holly en muñeca! ¡Qué monada! Están todos muy contentos y sobre todo Holly porque hoy es su cumpleaños. A ver... ¡Op! Este Fips siempre está haciendo travesuras. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Uy! Las mariquitas están preparando el cumpleaños de Holly. En este día tan especial para Holly, su mamá le va a preparar su tarta de chocolate favorita. Pero no es posible. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡El chocolate ha desaparecido! Mirad, tiene todos los ingredientes, pero el chocolate no está. ¡Oh! Y en el libro de cocina mamá tiene un mensaje. Pero eso no importa. Lo que nos preocupa ahora es dónde está el chocolate. ¿Estará aquí? ¡Ay! El gatito. No, aquí no está. Vamos a seguir buscando. A ver... Mmm... ¿En este armario? ¡No! ¡Tápalo! ¡Que es el regalo de Holly! ¡No lo puede ver! A ver, aquí... ¡Pero bueno! ¡Las mariquitas tomando el sol en el horno! ¿Y dónde estará el chocolate? A ver, a ver... ¡Oh no! Aquí está el bebé. El bebé ratón. Pero el chocolate no aparece por ninguna parte. ¿Quién ha sido el ladrón que se ha llevado el chocolate? Mamá está muy enfadada. Para ayudar a Holly a encontrarlo, debes abrir todas las ventanas como esta. ¡Uy! Mamá vestida de vampiro. A ver... El maletín de papá. ¡Oh no! Es policía y están todos sus papeles. Aquí tampoco está el chocolate. ¿Y aquí? ¡Pero bueno! ¿Qué estás haciendo, mariquita? ¿Y aquí? ¡Oh! El gatito. Tampoco está el chocolate. No hay ni rastro. Vamos a ver, a ver... Aquí detrás. ¡Oh! Es el bebé ratón jugando con papá. Pues vaya... A ver en esta ventanita. ¡Ay! Es la amiguita de Holly. La amiguita conejita de Holly. Sí. Pero el chocolate no está. Pero las pistas conducen al desván. A ver si allí tenemos suerte. Mirad. Aquí está Holly buscando el chocolate. Hay pisadas. Es muy extraño. ¡Uy! El disfraz de vampiro. ¿El chocolate está aquí? ¡Ah! ¡Una momia! Es Fibs que está disfrazado. ¡Ah! ¡El fantasma del desván! ¡Hola, fantasmita! Es un fantasma muy mono. Pero tampoco tiene el chocolate. ¿Y si miramos aquí? A ver... Sí, una espetada de luz. ¡Está el gatito! ¡No, no, no! A ver... Y las mariquitas están en el castillo. Pero el fantasma del desván no sabe nada del chocolate. Mejor vámonos cuanto antes de aquí. ¡Chap, chap! ¡Qué divertido es jugar en la bañera! ¿Quién está chapoteando en el agua? ¡Las mariquitas! Pero la búsqueda se pone cada vez peor. Mirad. Aquí está mamá. ¡Ay! Pobrecita que se estaba duchando. ¿Y aquí? ¿Qué hace un pato de goma en el váter? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre de casa! Está todo patas arriba. Las cosas hay que recogerlas. Aquí en el armario está la mariquita con un pintalabios. Pero ni rastro de chocolate. ¡Ah! ¡Fijaos! Marcas de chocolate. Debe estar aquí cerca. Vamos a ver... ¡Oh, no! Aquí tampoco. ¡Ah! A lo mejor está en la ducha. Vamos a ver... ¡Ah! ¡Es papá! Pero papá, se está duchando. Pobrecito. Vamos a dejarle. El chocolate tampoco. Está en el cuarto de baño. ¡Oh! ¿Y dónde puede estar? ¡Hm! ¿Quién está jugando aquí al escondite? Se pregunta Holly. ¡Ah! Son Rico y Fips. ¿Veis? Aquí están. ¡Uy! Se están relamiendo. ¡Qué raro! ¡Qué raro! A lo mejor está aquí el chocolate. ¡Oh, no! ¡Es el bebé! ¡Oh, no! ¡Es el bebé! ¡Huli sigue pensando y buscando! ¡No! Pero el chocolate no aparece. ¡Ah! A ver... Aquí está otro amiguito. No, no. Pero Rico y Fips se están relamiendo y... Y tienen barrigota de tanto zampar y la boca llena de chocolate. ¡Oh, no! ¡Han sido ellos! ¡Ellos son los ladronzuelos! Por eso todo está lleno de manitas de chocolate. ¡Hm! Rico y Fips se lo han comido. Holly no para de llorar por culpa del travieso de Fips. De pronto alguien... Mirad, ahí está escondido. Rico está escondido y el gatito en el armario. Aquí tampoco está. Por aquí no hay nada. ¡Oh, Dios mío! De pronto alguien llama a su puerta. ¿Será la conejita? ¡Betty! Sí, quizá traiga alguna golosina para dar una sorpresa. ¡Bien! ¡Ha traído chocolate! ¡Claro que sí! Holly, ya puedes dejar de llorar. Finalmente la ratoncita Holly va a poder celebrar el cumple con todos sus amiguitos. Todos están ya sentados esperando a que mamá saque la tarta de chocolate al jardín. La famosa tarta de chocolate que tanto ha costado. ¡Ay, papá! Ten cuidado que te vas a caer. Holly está muy contenta. Mira, mirad, el bebé ratón comiendo una galletita. Y aquí tenemos a Rico. ¡Ah! Tirando con el tirachinas. Eso no se hace. ¡Qué travieso! Y el regalito de Holly. ¡Qué bonito! Es un bolso precioso. Holly está muy contenta. Y aquí está Fips. No se hace eso, Fips. Estos chicos son muy traviesos. Se portan regulín. Y el gatito. ¡Ay! Que se va en el globo. El cumple de Holly ha sido muy bonito. Pero ya han salido la luna y las estrellas. Y la familia ratón se va a la cama. Mirad. Vamos a ver. Es que es muy tarde. Es de noche. Vamos a ver qué encontramos en la casita. ¡Ay, papá! Te hemos vuelto a pillar en el baño, paparratón. Y aquí tenemos a Rico y a Fips. Que están haciendo una de sus travesuras. Chicos, a dormir. Es muy tarde. ¡Ay! Aquí está Holly con el bebé y una amiguita. Su amiguita. Quita la conejita. Y mamá con el bebé nos dice hasta mañana. Ya es hora de irse a dormir. Y hay que decir adiós. También al fantasmita. Buenas noches y hasta mañana. Ha sido un día estupendo. Este cuento quiero dedicárselo a Luciano de 5 añitos y a su papá Cristian. Que me escuchan desde Chile. Un besito muy fuerte. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal para recibir todos los vídeos. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!